A ver, antes que nada, yo sé que hay mucha gente que apoya a Eula, yo sé que hay mucha gente que es Mine de Eula, aún así y cuando salió casi en los inicios del juego, en una de las versiones de la primera región de Mondstadt. O sea, tienen su tiempo ya con ella, son Mines y esperan mejoras, ¿no? Esperan, yo qué sé, buenos personajes de apoyo para ella, algún set de artefactos mejor, algún arma que le venga un poquito mejor también, no sé, algo. Esperan algo bonito de Eula, ¿no? O para Eula y que reciben a cambio. Creo que Oyover se la va a terminar de matar en Atlan. Y no, no creo, lo va a hacer. Tengo algo que platicarles en este video. Eula, el gran primer personaje físico del juego, el primer personaje, digamos, que la rompió de este elemento superando a Razor, porque Razor también era físico y hacía muy buen daño. Y sí, yo estoy hablando de la 1.0 hasta la 1.0 y garras, ¿no? Hasta cuando salió Eula, ¿ok? Que ahí el elemento físico aún se utilizaba, aún lo utilizábamos mucho. Muchos éramos Mine Razor, yo me incluyo, era Mine Razor. Y bueno, se utilizaba, ¿no? En pocas palabras. Eula, desde que salió, fue un personaje top por el daño que tenía, por el bombazo que metías de hasta un millón o rebasando el millón y decíamos todos, ok. Eula, got. Daño físico, got. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto ya cambió y ya tiene mucho, mucho rato que cambió, loco. Que es mejor jugar ahora a reacciones. Bueno, siempre ha sido bueno jugar a reacciones, pero madre mía, lo que le han hecho a Eula no tiene nombre. Para empezar, ¿cuánto tiempo tiene que no sale en un banner? ¿Alguien me sabe responder esa pregunta? Bueno, que me la responda aquí abajo, porque la verdad yo no tengo idea cuánto tiene. Pero Eula siempre ha sufrido mucho de eso. Siempre ha sufrido de que no la ponen en un rerun. Hay muchas personas que la quieren, aún y cuando ya es una personaje que tiene mucho tiempo ya en el juego. La quiere, está deseando su rerun. Hay personas que empezaron a jugar y que vieron a Eula como personaje y se instalaron el juego. Básicamente dijeron, yo quiero a esta personaje. Y bueno, pobrecitos, pobrecitos, porque no hay rerun de Eula. No existe el daño físico, también inexistente. Y como te digo, Natlan va a ser aún más marcado esto, ¿no? Y ya te voy a platicar, ya. Sí, 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 ya te voy a platicar el por qué. Parece ser, o no parece ser, había un set de artefactos filtrado de Natlan que proporcionaba un 40% de daño a todos los elementos. Es decir, al piro, al electro, al hidro, a todos, al geo. Incluso al daño físico. Un 40% al daño físico, ¿ok? ¿Qué pasa? Que se ha eliminado el daño físico de este set de artefactos. O sea, va a tener el aumento de daño del 40% a todos los elementos, excepto el físico, ahora. Porque no era así. Antes incluía el elemento físico, pero no sé qué pasa, no. La verdad, no entiendo nada. No entiendo nada con este elemento, no entiendo nada con Olloverse, si quiere de verdad eliminar el elemento físico del juego. Ya no sé, la verdad, tampoco si habrán más personajes físicos en un futuro. Creo yo que es muy poco probable. E incluso se van a quedar ahí los sets de artefactos, ¿no? Que te dan un poquito de daño físico. Se van a quedar para los personajes que ya hay en el juego, que ya son físicos, básicamente. Y que no, no habrán mejoras, no habrán nuevos artefactos, no habrán nuevas cositas para mejorar el daño, ¿no? Para mejorar el rendimiento de estos personajes. Así que si tú tienes a Eula, apréciala mucho. Porque va a ser algo que no muchos van a tener, que no... Que yo que sé, que es algo único. Que es algo único. Tener a una Eula en tu cuenta vale mucho. Y bueno, gente, ¿qué opinan de esto en comentarios? A mí la verdad me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, porque ya sabíamos que el elemento físico estaba muerto dentro del juego. Era inexistente. Y ahora con la salida de Emily más se va a jugar a quemaduras. Menos se va a jugar físico. ¿Vas a jugar a físico con Emily? No. Ahora falta que venga a lloverse y saque a Mabuica física y me caí en la boca. Ajá. Ahí vamos a ver. Ay, no. No creo. Pero bueno, gente, aquí me despido yo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su me gusta. Suscríbanse al canal. Activen esa campanita. Y nos vemos en próximos videos. Se me cuidan. Y chao, chao. Just like we rehearse. Anyway, you two know Amber, right?